¿Quién los mató? A mí, Herminio. A mí, Vicente. Me acerqué a ti. Porque quiero que hablemos qué hay de malo en eso, Vicente. Estás ganando tiempo. A pesar de que yo ya te di mi palabra de que no le voy a decir nada a Quiñones. Es que ¿por qué todo lo tomas a mal? Tien hombres. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Lo mismo de siempre. Parece mi destino. Regándola y regándola y regándola. No me sablo yo. ¿Mi hermana ya se acostó a dormir? No, señor. La señorita Lucrecia no ha llegado. ¿Cómo que me ha llegado? Siento que traes algo aquí a tu lado, que no me quedas así. Ándale. Dime, ¿qué pasa? Simplemente no quiero más problemas con mi mujer por cuestiones de seguridad. Ah, te dije que no se va a dar cuenta que estamos vigilando su casa. Ay, Azalea. Mira qué guapa. La hubieras visto cuando me la entregaron sus padres. Sus mejillas rosadas, Daniel. Los doraditos bien parados. Su piel tersa y hermosa. Mi azalea tan libre. Se ven muy bien los dos en ese retrato. Ah, sí, Vicente. En mala hora se dejó regar la flor por Malverde. Por eso quiero atraparlos a los dos. Matar a este maldito tanto como tú que también tiene cuentas pendientes contigo. Así es. No sé si me parece buena idea que tengas ese recordatorio rondando por aquí. Me gusta este cuadro, ¿sabes? Pero a decir verdad, se me antojan más, mucho más, los revolcones que quisiera darme con la pintora Lucrecia. A rey muerto, rey puesto, Vicente. a esa niña, la hermanita de Luna. Está como para desfilarla más de cien veces. Si es que el mastrito ese no lo hizo ya. Ay, qué fin día. Y noche. Ángeles. ¿Qué pasó? Me acosté con Secundino. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Como todo el mundo me acosté, abrí las piernas y... No. Ahora ya sé cómo se hace eso, por favor. ¿Pero él? Es bueno, nada más faltaba. ¿Qué? Estuvo bien. Demasiado bien, diría yo. Pero ahora resulta que yo soy la ramera que desquintó al seminarista Aguilar. Ay, bueno, ya. Tranquila, tranquila. Ya quisiera yo tener esos momentos de debilidad. ¿Cómo así? El coronel no te procuró, ¿verdad? Es un coqueto. De verdad, ni lo reconoces cuando ando ahí muy celoso de su deber. Es un caballero. Pero cuando se toma un whisky y fuera del trabajo, ay, Dios mío, es un pispireto. Pero elegante. Siempre, siempre muy elegante. Sí, pero mírate cómo hablas muy bonito de él. Ay, no, 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 güerita, no, no, no. No, no, yo quiero a Nazario. Más que, pues sí, me agradó la galantería del coronel Luna. Pero ya, nada más. Pues a Luna se le monta a leguas que se muere por ti. Ay. Se muere por estar contigo. Pues sí, pero no, no. No, yo no me muero por estar con él. Yo quiero a mi Nazario. Pues me parece que no está mal que te diga que con el Nazario no te puedes esperar nada. ¿Cómo que nada? Pues nada. A no ser que te vayas con él. De bandolera. No te puedes esperar nada. Ser mujer implica muchas cosas. Ya sé. Como no entiendo cómo sepan esto. No me refiero a eso, tonto. Sino a la libertad que estoy sintiendo ahora. A lo que fue tenerte dentro de mí. Y quiero otra vez y otra vez. Yo no quiero que acaben este momento. No, no. ¿O qué es? ¿O qué es? ¿O qué es? Así me pagan la confianza que deposité en los dos. La confianza que deposité en usted como hombre. Lissandro, esto no cambia absolutamente nada. Te lo juro. Termina de vestirte. Te pedí que la respetaras. Me retracto de lo que dije, ¿sí? Esto cambia absolutamente todo. Lucrecia y yo queremos casarnos lo más pronto posible. Queremos cambiar nuestra fecha de boda. ¿De verdad? Mañana. ¡Ya basta! Lissandro, por favor, amo a tu hermana como nunca he amado a ninguna otra mujer. Y quiero que nos casemos ya. Mañana el día, el día que tú quieras, Lissandro. Por favor, no tomes esto como una ofrenda. Por favor. Te espero en la casa. No. Lissandro. Lissandro, por favor. Escucha. A conversar, por favor. Queda. Lissandro. Lissandro y Luna. Suena bonito, ¿no? Escúchalas. Te perdimos, Angelita. Te perdimos. Claro que no. Es la novedad. Oye, no todos los días un coronel viene y te piropea. ¿Y por qué no le diste al menos unos besos? No. ¿No crees? Nazario. Y porque el muy idiota me dijo que también le gustaba a Isabel. Le digo que cambia, es un descanso. ¿Pero cómo que te dijo eso? Sí, me dijo que tenía mala suerte en el amor, porque las dos mujeres que le podían interesar estaban comprometidas. O sea, que a ella no le interesa ni un poquito. Oye, o sea, que la Isabel Aguilar y tú son rivales en el cariño de un hombre. Ay, ya. Hasta en eso estamos hermanadas, amiga. Somos hermanitas de... Cállate. Mejor de lo digo. Sí. Saludos. ¿Por qué no te has acostado? ¿Dónde está tu madre? Salió. ¿Y no dijo para dónde? No, pero parecía importante. ¿Tú sabes qué está pasando, Vicente? No tengo ni idea. Vamos a esperar a tu hermana que llegue para que nos lo diga. Vamos, hijo. Es hora de que descanses. Secundino, ¿lo puedes acompañar? Vamos, Nacho. Vamos a descansar. ¿Y tú de qué te ríes? No te rías. Que el alcohol es muy mal consejero. No me vuelvas a emborrachar, guarita querida. Yo, yo te emborraché. Sírve, matrimonio. Yo lo que tengo es ganas de cantar. Bueno. Cante. Profesor. Noches, maestro. Ay, ¿cómo está usted? Un whisky, por favor, Ángeles. Por supuesto. Pero parece que usted vio al diablo. ¿Qué visión lo asustó tanto? Cuéntenos. ¿Qué pasó? Que mañana o estoy casado o estoy preso. Definitivamente te hiciste mujer. Sí. Y así lo quise yo. No quiero que vayas a pensar que fue Matías el que me convenció o me envolvió para que lo hiciera. Fui yo. No sé qué decirte. Esta vez no me digas nada. La verdad es que Matías se portó como un hombre y dio la cara. Te hace feliz. Te trata bien. Te respeta. ¿Tú no crees que voy a ser feliz con un hombre así? Matías es un hombre respetuoso, cariñoso, caballeroso. Me ama y yo a él. Aparte, guapísimo. Mi hermano, ¿no estás feliz por mí que por fin encontré un hombre así en mi vida? Pues no puedo decirte nada. Me pregunto qué verían nuestros padres sobre todo esto. Seguramente me recriminarían que no te diera unos azotes o que te metiera al convento, pero no puedo. Si tú estás bien, yo soy feliz. ¿Y no será que tú también estás descubriendo lo que es el amor? ¡Ey! ¡Ey! Hermana, ¿qué estás haciendo aquí? Perdón, pensamos que eres otra persona. Tuve que venir lo más pronto posible. Vicente descubrió los boletos del tren y no sé si ya le contó a Quiñones. Ay, Dios mío de mi vida, me va a dar algo, me va a dar algo. Es imposible que nos alcancen. Mira, lo mejor es que subas al tren, pero no al de Veracruz. Necesito que vayas al norte. Puedes tomar el barco en móvil o en Nueva Arlanza. Mira. Apenas si tuve tiempo de marcarles la ruta en el mapa. Mira, es por aquí por donde pueden esperar una emboscada. Sí, entiendo. Y ahí van a tener los boletos de tren que tienen que tomar. Pasa mañana en la mañana por este punto. Vale. Gracias. No sé, déjame apagarte esto por lo menos. No, 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 no. Fue un descuido mío que Vicente los viera. Isabel, estás arriesgando tu vida solo con venir aquí. Ya. Shh, es aquí. Aquí, aquí, aquí. Pues todo sea por alejarte para siempre de Malverde, ¿no? ¿Te puedo preguntar algo? ¿Por qué en todo este tiempo no te volviste a acostar con él? Con Malverde.